Voy a aprovechar esta pregunta de Mugi para responder una duda que me hacen mucho. Yo soy actor o yo estudié actuación, ¿cómo puedo enterarme de castings de doblaje? Miren chicos, tal vez va a sonar un poco cruel, pero los castings de doblaje no son abiertos. Cuando existe un proyecto que requiere pruebas de voz, como nosotros le llamamos, la empresa asigna el proyecto a un director. Y ese director, a criterio personal, va a escoger una terna de actores. Va a escoger dos, tres, cinco actores, dependiendo los que se necesiten para la prueba de voz. Pero van a ser personas que el director conozca. No son castings abiertos que se anuncian en el periódico o que llegan a las castineras o a las agencias de publicidad o a las agencias de actores. No, o sea, la única manera de tú poder entrar a un casting de doblaje, por decirlo así, es siendo actor de doblaje. Porque, imagínate, imagínate que no tienes experiencia en doblaje, sin embargo, por circunstancias de la vida, haces un casting y te quedas con el personaje. Si tú no tienes habilidad para hacer doblaje, ¿sabes la tortura que va a hacer trabajar con alguien que no tiene experiencia y que se va a tardar diez veces más de lo normal en hacer lo que un actor haría diez veces menos? Sería muy complicado. No conocemos tus rangos vocales, no conocemos tu nivel de compromiso, tu ética, tu responsabilidad. Los castings de doblaje siempre son cerrados. Así que la mejor manera de poder conseguir un casting de doblaje es preparándote.